Y definitivamente, si la problemática con la sequía y la escasez en el servicio de agua potable ha sido palpable en toda la República Dominicana, imagínense las comunidades que no tienen acueducto propio, que desde hace muchos años vienen manejándose con precariedades y que la condición actual agudiza estas problemáticas. Obviamente, a esto se le suma todas las precariedades y reivindicaciones sociales que vienen exigiendo desde hace ya décadas. Pero nuestra compañera Deyanira López se encuentra en estas comunidades y nos cuenta detalles sobre una concentración que realizaron y por qué la realizan. Adelante Deyanira. Saludos, muchas gracias. Así es, cada día son más las comunidades que se suman al problema del servicio de agua potable. El Distrito Municipal de La Canela no es la excepción. Los comunitarios realizaron un piquete exigiendo al presidente Medina que cumpla con la promesa de construcción de un acueducto que a inicios de su gobierno se comprometió. A este reclamo se suman un sinnúmero de servicios y obras sociales. Aquí estamos huérfanos de agua, aquí estamos pasando precariamente. Usted sabe que el agua es vida y que si no tenemos agua estamos totalmente muertos. No tenemos agua potable. El agua potable que tenemos tenemos que comprarla. Y el señor presidente prometió que en los primeros 99 días de su gestión se iba a dar inicio al acueducto de La Canela. En la policlínica no hay gas, no hay oxígeno, no hay ni siquiera aguja. Lo más simple son los medicamentos, cuando tú lo vas a comprar y tú no encuentras de nada. Estas personas aseguran estar sumidas en el abandono y el olvido de parte de las autoridades gubernamentales por lo que esperan ser tomadas en cuenta. Es todo por el momento, ahora retorno contigo al estudio.